¿Cómo están mis amigos? Esto es un video bastante especial porque la persona que está grabando el video es alguien que ustedes quieren mucho y que yo quiero mucho. María Marín está grabando este video. Aquí estoy, aguantándole la cámara a Dr. Juan, dale. María Marín está grabando este video. Fíjense que hoy ha salido algo completamente nuevo sobre otra vacuna, que es la vacuna de Oxford y AstraZeneca, pero hay algo de confusión por el porcentaje de efectividad. Y para eso he querido hacer este video y explicárselo en comparación con otras de las vacunas. Pero vamos a enfocarnos primero en lo que se publicó. Se publicó que supuestamente la efectividad total de esta vacuna de Oxford en un estudio de más de 15 mil personas fue de un 70%. Y la gente dice, pero no entiendo. La de Moderna 95%, la de Pfizer casi 95%, pero entonces esta de Oxford es 70% porque eso es un éxito. Escuchen bien. Número uno, lo que hay que entender es que la vacuna, por ejemplo, de influenza, es un 50, un 60%. Esta vacuna tiene un porcentaje más alto, por lo cual tiene su grado de éxito. Ahora, los investigadores lo que hicieron fue que en 3 mil personas, como un subgrupo, lo que hicieron fue que le dieron mitad de la dosis en la primera vacuna, en la primera dosis de la de Oxford y en la segunda le dieron la dosis completa y vieron cómo la efectividad de esa vacuna subió a un 90% que está más en línea con la de Pfizer y la de Moderna. Todavía la gente no entiende, dice, pero si me dan la mitad de una vacuna, la mitad de la dosis al principio, ¿por qué es más efectiva? Todavía eso no se sabe y eso se está explicando, pero de que hay buena esperanza, la hay, mi gente. Vamos a comparar un poco. Aquí les hablaba yo de la de AstraZeneca, que es de 62 a 90% efectiva. ¿Cuál es la diferencia principal? Hay dos. Esta vacuna de AstraZeneca es un vector viral. ¿Qué quiere decir eso? Tanto la vacuna de Moderna como la vacuna de Pfizer están hechas de un contenido genético que se llama RNA. Son vacunas que nunca se han tratado. Básicamente se le inyecta a la persona un código genético para que el cuerpo entonces produzca los anticuerpos. Esta vacuna de AstraZeneca es un poco más tradicional en el aspecto que se inyecta un virus como un virus de la gripe atenuado y dentro de ese virus de la gripe en el laboratorio le ponen una proteína del coronavirus que cuando entra al cuerpo, el cuerpo dice, ah, yo entiendo que este es el virus de la gripe, pero ojo, yo estoy viendo ahí que hay una proteína de coronavirus, tengo que crear anticuerpos en contra de esa proteína también. Y así es que se crean los anticuerpos de coronavirus con esa vacuna de AstraZeneca. Es una manera más tradicional. ¿Cuál es otra de las ventajas de AstraZeneca? La temperatura no tiene que ser tan, tan fría en términos de cómo se tiene que guardar, no tiene que ser tan fría como la de Pfizer. La vacuna de Pfizer se tiene que almacenar en temperaturas bien frías y eso tiene un reto en términos de distribución. Finalmente, algo de la de AstraZeneca que es importante es básicamente el precio, los dólares. Y es que cuando uno viene a ver la vacuna de AstraZeneca por dos o tres dólares se puede conseguir, mientras que las otras pueden ser más costosas. Así que hay una serie de ventajas. Como yo les decía, la de Moderna, 95% de efectividad. Las temperaturas están bastante bien, no hay que tener en temperaturas tan frías. La de Pfizer también es efectiva, 95%, pero la temperatura tiene que ser bastante fría. Esta es la vacuna rusa que supuestamente tiene un 92%. La puse ahí por aquello de enseñarles a ustedes en dónde estamos. Yo la vacuna rusa no me la pongo ni aunque me la regalen, se lo voy a hacer. Se lo voy a hacer bien sincero, bien sincero se lo voy a decir. Así que esto son todas buenas noticias. Esto quiere decir que estamos ya, miren, dando la vueltita a la esquina para llegar a esa luz al final del túnel. Van a haber por lo menos unas 20 o 30 millones de dosis probablemente antes de diciembre 31. La mayoría de las personas lo van a recibir en el primer cuarto del próximo año. Hasta que esto llegue, mi gente, por favor, cubre boca, distancia social, lávense las manos y traten de evitar situaciones de riesgo. Y que nos dejen sus comentarios, doctor Juan. ¿Quiénes se pondrían la vacuna cuando salga? Que nos dejen ahí sus comentarios. Ahí está, ahí se los dice María Marín, que yo sé que muchos de ustedes ya la siguen. Gracias María por grabar este video. Ay, es un honor grabarte, doctor Juan. Chao.